Tú, que eres tan sólo una herida en la pared y un rasguño en la frente que induce suavemente a la muerte. Tú ayudas a los débiles mejor que los cristianos. Tú vienes de las estrellas y odias esta tierra donde moribundos descalzos se dan la mano día tras día buscando entre la mierda la razón de su vida. Yo, que nací del excremento, te amo y amo posar sobre tus manos delicadas mis heces. Tu símbolo es el ciervo y el mío la luna. Que caiga la lluvia sobre nuestras fases uniéndonos en un abrazo silencioso y cruel en que, como en suicidio, sueño sin ángeles ni mujeres, desnudo de todo salvo de tu nombre, de tus besos el miano y tus caricias el mi cabeza calva, rociaremos con vino, orina y sangre las iglesias, regalo de los magos y debajo del crucifijo aullaremos.